El auto, ¿está bien ahí estacionado el auto, gente? Estacionado el policía, el policía no le dijo nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Todo bien. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Quieren empezar con las bebidas? Esprima naranja, ¿tenés? Sí. Te pido uno. ¿Limonada tienes? Sí, tengo comun y especial. Especial trae menta y migible. Ya, esa que tengo. ¿Pero es techa de carne? Dos. Una hora, sí. ¿Leche tiene? Yo tengo, pero... No. 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 Y bueno, no puedes ir a Palermo. Te hizo mierda. No. Te redomó, masa. Te pegó una nomada. Este es un vaso de leche, mi mamá. Este va siempre, lo que es Palermo. Sí, ya sé. ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conoces. No. No.